¿Contento? ¿Bien? ¿Usted? No, yo sí, natural, como siempre, de verdad. ¿No va a cantar nada? No, no, yo no tengo ganas de cantar. ¿No? Ya yo sé lo que pasó aquí con el cantico. ¿Lo oye, verdad? Sí. Yo estoy aquí como, vaya, como vino la nena. Sí. Que siempre la oigo a ella, que tú la tratas mejor que a nadie. Sí, señor. Porque ella llega gritando, aquí como todos los días, y a mí no me ha invitado a comer ni aquí. Ah, sí. Ella come todos los días. Ella lo dice aquí, aquí como todos los días. Sí, sí. Ella dice aquí como todos los días. ¿Eh? Aquí como todos los días. No es lo mismo. No es lo mismo. Mira, yo te he dicho nada. Y usted quería comer aquí en el jugado. Sí, porque oí que ella dijo eso y luego oí a Rudecina hablando del bacalado de Bilbao. Ah, del bacalado. Sí. Entonces usted se cree que esto es un restaurante. ¿Eh? Es un restaurante. Cuando usted va a un restaurante y va a comer, tiene que pagar. Sí, claro. Usted no va a comer aquí, pero va a pagar, pómale 50 pesos de vuelta. No, es eso. Qué lo que ha Comin worlds. Luz en la boca, para pagar. Luz en la boca. Luz en la boca. Gracias.